No existe un momento del día Que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía ¿En qué no surtas tú? Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Y es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Estoy contigo en la distancia Amada mía Estoy Estoy Tú 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 Tú